Saludos señores, aquí estamos ya en la Academia de Padres en otra entrega más, que bien. Y hoy, ustedes la han visto aquí, Gina Pérez de González nos acompaña hoy. Así es, Franklin, me toca hoy acompañarte porque Leonor no está con nosotros, pero la extrañamos. Que sepa Leonor que aquí se le extraña mucho. Se le extraña y la queremos pronto por aquí. Señores, y el tema que hoy vamos a tratar es un tema que usted no se puede perder. Oiga usted, el alcoholismo, sus efectos y consecuencias en la familia. Un tema, Gina, que tiene mucha pena por donde tomarlo y yo estoy seguro que nos va a hacer mucho bien. Y es muy importante, sobre todo en nuestra sociedad, que podamos tocar este tema aquí en la Academia de Padres. Porque hay muchas familias dominicanas que están viviendo situaciones muy difíciles en sus hogares. Y nosotros queremos llevar un rayito de amor, de luz y de sabiduría para que puedan enfrentar esto de la mejor manera. Sepa usted que tenemos un terapeuta familiar, Noel, es un psiquiatra que nos va a tratar este tema con mucha propiedad. No es que la doctora no lo trate con mucha propiedad, como siempre lo trata. No, al contrario, yo me siento honrada. Sí, este especialista nos va a ayudar muchísimo a manejar este tema, esta situación del alcoholismo. Y de forma profunda. Y de forma profunda. Así que póngase cómodo que vamos a arrancar con buen pie esta temática de hoy que traemos para nuestra Academia de Padres. Y contamos también con José Rosado. Seguro, él está ahí. Con el segmento donde nos sentamos tú y yo y conversamos del tema. Eso va a estar, eso va a estar también, entre otras cosas más. Así que no se vaya, vamos a arrancar esto con buen pie. Continuamos. Sin duda que los efectos del alcohol en la familia dejan unas llagas y dejan unas cicatrices muy fuertes. Y de alguna manera todos tenemos algo en nuestra historia familiar que nos lleva a pensar que es un tema importante de tratar para que todos nuestros televidentes allá en sus casas, que están con sus familias, también puedan tomar medidas de poder identificar esta situación, de poder quizás reconocer que ellos mismos están en ese proceso de comenzar a alcoholizarse o a pasar demasiado tiempo ingiriendo bebidas alcohólicas y no se están dando cuenta de que están llegando al punto de... Exacto. Porque es que comenzamos con un trago social, comenzamos con una fría, como decimos popularmente. Y a botar el golpe. Comenzamos con otra. Para botar el golpe. Para botar el golpe. ¿Y cuándo ya podemos decir que es alcoholismo realmente? Bueno, yo pienso que cuando ya la ingesta de alcohol se va haciendo cada vez más frecuente y más necesaria. Tan necesaria que comenzamos a darle prioridad ante otras necesidades. Por ejemplo, entre comprarme la cerveza o la botella de ron o lo que sea y comprar la comida de mañana, tengo una duda. Entonces, hay un problema. Hay un problema, hay un problema. Y causas que encontramos una familia donde el alcoholismo reina, llega, hace su casa de campaña. ¿Qué efecto hay en esa familia que se ve afectada por el alcoholismo? Mira, los efectos de una familia que tiene uno de sus padres o uno de sus miembros afectado por el alcoholismo son impredecibles. Pero la mayoría de las veces lo que se vive es una desorganización, se vive con temor. Con temor total. No se sabe cómo va a reaccionar, cómo va a llegar el papá o cómo va a llegar la mamá. La vergüenza que me puede hacer pasar mi papá o mi mamá frente a mis amigos porque ha perdido el control. Bueno, una serie de factores que van desde lo económico hasta lo social, pasando por el deterioro de las relaciones intrafamiliares porque hay algo muy importante y es que a veces los hijos comienzan a guardar rencor ante ese padre o a esa madre que no ha sabido mantener el control de su vida para ser ejemplo en la casa. Y ese rencor va alejando. O sea, es complicado todos los factores que hay que manejar en un ambiente donde hay un alcohólico. Sí, eso es así. Yo en lo personal, debo decir y comparto esto con ustedes también, en mi casa vivimos, mi familia, mi padre, vivimos unos momentos muy difíciles con este tema, unos momentos históricos que han sido los momentos más fuertes que como familia nos ha tocado llevar y comenzó a dividirse la familia. Así es. Mis hermanos mayores comienzan a mudarse de la casa, comienza todo un movimiento y vamos, aquello realmente hizo mucho efecto. Sí, hace mucho daño y causa mucha tristeza, mucho dolor e impotencia. El querer ayudar, el querer tratar de que esto pare y que muchas veces esta persona no se da cuenta de que está sumergido en un problema o en un trastorno. Eso es así, eso es así. Y una de las cosas que me proponía también era, bueno, yo no tengo por qué repetir este comportamiento que yo vi en mi casa con mi papá. ¿Qué voy yo a hacer? Yo quiero ser diferente a esto. Y esa relación me vino y me dio energía para seguirlo adelante. Eso se llama resiliencia. La capacidad en medio de los problemas decir, no, yo no voy a seguir con ese camino, yo voy a ser distinto. Yo voy a aprender de este error y de esta situación. Justamente eso quería comentar contigo, que cómo usted como hijo que está allá, que está viviendo este problema, cómo usted, porque sabemos que nosotros tendemos a repetir los comportamientos de nuestros padres, pero cómo rompo con esa cadena, ¿qué puedo hacer para que yo no sea una víctima más? Eso es muy importante. Mira, lo primero es reconocer, ver de manera consciente, hacer conciencia de lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una serie de situaciones a nuestro alrededor que no nos gusta, que sabemos que está mal, que sabemos que no es normal, que una familia no debería de vivir en esa situación. Entonces, el hacer conciencia con respecto a eso y ver los errores que están cometiendo nuestros padres, nos debe permitir a nosotros decir, esto de mi papá o esto de mi mamá, yo no lo voy a repetir, para eso va a servir esta situación, para algo bueno va a servir y va a ser para que yo como hija o como hijo decida tomar un camino distinto ante esta situación. Exactamente, me imagino que en el padre que ve a sus hijos que siguen ese mismo camino, surge un sentimiento de culpa muy grande. Siempre y cuando tenga conciencia de que tiene un problema y que se lo está transmitiendo al hijo, porque si no existe la conciencia, si continúa desbocado, lo puede ver como, fíjate que bien, o sea, o tratar de introducir a nuestros hijos en el mismo ambiente, de fiesta, de bebida, de que eso da alegría, que eso te hace hombre, lo cual no es cierto para nada. Es correcto, es correcto. Y una cosa, Gina, como hemos tenido casos de personas que han sucumbido ante el alcoholismo, hemos tenido casos de éxitos de personas que lo han podido superar y que han sabido seguir adelante. Yo quisiera que tú me comentaras algo de eso, de qué han hecho esa gente para poder salir adelante. Pero antes de eso, yo tengo un video que quiero compartir con ustedes y comentar también contigo, Gina, sobre el tema de las consecuencias que trae en la familia el alcoholismo. Vean esto, señora. Vamos a ver. No, no es otro trailer de una película de horror. Sino una mirada en el día a día de niños cuyos padres tienen problemas con el alcohol. El video fue hecho en Finlandia, en donde el alcoholismo es un grave problema. No obstante, las imágenes del video son bastante impresionantes cuando nos damos cuenta cómo nos ven los niños cuando estamos en estado de embriaguez. Papá, ¿usted vio el rostro de ese niño? La impresión, el sentimiento que podríamos sacar de esa mirada, esos ojos. El temor, la confusión, la angustia, la ansiedad. ¿Qué está pasando? ¿Quién es esta persona que no conozco? Porque fíjate que lo veían como con mirada de desconocimiento. ¿Quién es este? Este no es mi papá. Y es que el alcoholismo transforma de una manera increíble a una persona en un sujeto irreconocible. Irreconocible, irreconocible totalmente. Porque afecta las funciones cerebrales y es algo que va más allá de lo que la persona quiere. O sea, es tan fuerte el alcohol que se ocupa de algo, de una parte de nuestro cerebro que no te permite dominarlo, sino que te domina a ti. Y es tremendo porque es una transformación. Hay inconsciencia, no hay conciencia de lo que se está haciendo. Yo he oído casos de padres que han violado a sus hijos sexualmente bajo las influencias del alcohol. Y no se dan cuenta, se enteran al otro día porque hay una desconexión. Total, total. Gina, ¿y qué es lo que han hecho aquellos que han superado este drama del alcoholismo? ¿Qué han hecho ellos que quien esté en ese problema puede hacer? Lo primero que han tenido de ventaja es contar con una familia que se unió para confrontarlo y hacerle saber lo que está causando esta situación en sus vidas. Aprovechar ese momento de conciencia que siempre hay entre una borrachera y otra y confrontar a su familiar. Cada uno debe decir lo que ha sentido, lo que está sintiendo cada vez que ve a esta persona bajo los efectos del alcohol y decirle que ellos están ahí para apoyarlo, pero que necesita buscar ayuda. Cuando esta persona comienza a darse cuenta del daño y el dolor que está ocasionando a su familia, que son las personas que más quiere o debe querer, comienza a reconocer que algo no anda bien. Y en el reconocimiento hay ganancia. Entonces cuando esa persona comienza a reconocer el problema y comienza a trabajarse con las personas que lo puedan ayudar, ahí comienza la desintoxicación y el tratar de sanar. Porque el alcoholismo hay que trabajarlo de una manera permanente por el resto de la vida. Exacto, exacto. Y a quien esté en esto, no darle, qué más que otra cosa, no darle quizás posibilidades, no facilitarle posibilidades para que tome con frecuencia. Y esa persona tiene que adquirir la conciencia necesaria para ser él mismo, el que determine hoy no voy a beber, hoy no tengo por qué usar el alcohol. Es una serie de factores que hay que tomar en consideración, en cuenta, para tratar de que la familia vuelva a restaurarse y que esta persona tome el control de su vida nuevamente. Es así, señores. No dejen que sus hijos le teman o tengan esta sensación tan triste de verlos a ustedes en los efectos del alcohol. Por favor, por favor. Academia de Padres, contigo. Adiós. Adiós. Adiós.